Hola, soy Frances Fox. Espero que estén bien. Estoy aquí para darle las energías y la astrología de la semana del 23 al 30 de noviembre del 2020. Soy experta en visión remota y he usado mis habilidades en mi visión, que es perfeccionar la dinámica de lo que es la creación de tu realidad. Hablamos mucho de la manifestación, pero antes de manifestar algo hay que crearlo con la mente. Y entonces quiero llevarles esas herramientas a ustedes a través de una serie de entrenamientos a través de lo que es el Zoom. En pantalla ustedes pueden ver los links para estos entrenamientos que en esta semana del 23 al 30 son gratis. Voy a empezar con lo que es la astrología y las energías de la semana. Es posible que alguna de las informaciones que yo les entregue no va a ser compatible con lo que dicen los astrólogos, porque tengo el lente más amplio, no solamente es lo que los planetas les están enseñando, sino un cambio de paradigma muy grande y también las energías del planeta donde vivimos que tienen mucha influencia sobre nosotros. Entonces, empezamos con lo que es Aries. Aries, llevas mucho tiempo bastante infeliz. Necesitas hacer el mantra que está en pantalla, que es por favor Dios ayúdame con mi intención de alinearme con lo que verdaderamente me hace feliz. Este mantra se los recomiendo a todo el mundo, porque con la sacudida que estamos teniendo, si uno no está alineado con lo que lo hace feliz, es muy difícil no caer en el hueco negro de tener deseos de morirse. Y eso es fácil hoy con la situación del virus y dicen que vienen más. Entonces, Aries, por favor, este es el mantra que tienes que hacer el día entero. Y vas a ver cómo tu vida va a ir girando y donde se van a abrir puertas, donde nunca te imaginaste que se te iban a abrir y que te iban a ser tan feliz y tan completo. Muchos de ustedes son artistas y trabajan en cosas que no es arte, pero creo que se les va a presentar oportunidades. Presten atención. Y no digan que no, solamente porque es algo nuevo. ¿Por qué tengo en pantalla lo que es el elefante? Porque como estamos con la sacudida que estamos en planeta Tierra por este cambio histórico de ciclo, el elefante estabiliza el chakra raíz. Todo el tiempo que me están oyendo, ustedes están absorbiendo la energía de ese elefante. Eso lo saben los indígenas. Cuando ellos quieren tener algún tipo de característica, ellos se imaginan o llaman que la energía de ese animal entre en ellos, una transferencia de energía que se cumple con lo que es la intención. En el budismo eso también se hace con las imágenes de los distintos budas y sus distintos brazos están sujetando objetos que están relacionados con las energías que ellos quieren que ustedes absorben. Entonces, durante este video, ustedes van a estar absorbiendo, especialmente si tienen esa intención. La energía del elefante que estabiliza el chakra raíz es lo que nos trae todo lo que es necesario para la vida. El dinero para pagar la renta, la comida, seguridad, que no se caiga el país y que se tengan que salir corriendo, etc. Vamos entonces al próximo signo que es Tauro. Tauro, has tenido unas semanas que no sabes ni cómo estás parado. Te ha venido muy bien. Se te ha sacudido tu vida para que veas las cosas que te van a tumbar finalmente, bien pronto, si no los atiendes. Te has enganchado demasiado fuerte a lo que piensas que tú quieres o que es necesario. Pero en tu mente tienes otros sueños, pero los conviertes en fantasía. En vez de una intención y en vez de desbloquear esa intención, te quedas agarrado a algo que no te llena y no usas tu energía para enfocar en lo que te va a hacer feliz. Entonces, Tauro, esa sacudida era un aviso de lo que viene si es que no te alineas con lo que verdaderamente quieres en lo que es intención, no en fantasías. No sé si todos ustedes saben que los Tauro tienen una vida completa separada de fantasías. Eso necesita parar ahora. Y esa energía, que es una energía, dirigilo hacia lo que son las intenciones. Géminis, tu mundo completo está adelante de ti. Tienes para escoger. Gracias a Dios, varias cosas se te han quitado del camino, cosas que hubieras podido seguir con ellos, pero que te drenan tu energía. Tú sabes muy bien lo que a ti te haría muy feliz. Y tú sabes lo que ya tú llevas arrastrado hace mucho tiempo, que ya no quieres. Si eres honesta, honesto emocionalmente, vas a poder soltar elegantemente lo que no te conviene. Y usar de nuevo esa energía para darle fuerza a las intenciones sobre dos proyectos que tienes, que se van a cumplir, pero necesitas la energía y para eso no puedes estar con diez proyectos a la vez. Cáncer. Un signo sagrado en este momento por tantas encarnaciones donde te has entregado totalmente para ayudar a los demás. Y en esta encarnación también los cánceres son muy susceptibles a ser víctimas y a no pararse a gritar ya no más y parar a las personas que se aprovechan de la bondad de los cancerianos. El canceriano no va a hacer eso mucho más tiempo. Así que lo que están abusando de un canceriano, guerra avisada no mata a soldados. Y cáncer, te cansaste. Eso no quiere decir que no vas a seguir siendo buena persona, con compasión y ayudando a los demás. Quiere decir que vas a parar el abuso para tener más energía, para darle fuerza a las intenciones que tienen, que están alineados con lo que es ayudar a los demás. Por tanto, tienes mucho karma teniendo que ver con haber ayudado a los demás. Un karma positivo. Los maestros se han reunido y han hecho una decisión ejecutiva de que te van a respaldar lo que tú decides hacer. El problema no es el respaldo. El problema no son las oportunidades. El problema es darte cuenta lo que verdaderamente quieres hacer. Entonces, dedícate a aclarar tu mente teniendo que ver con lo que quieres hacer. No lo que puedes hacer, sino lo que verdaderamente quieres hacer. Porque tienes un nivel de ayuda espiritual que he visto pocas veces. Leo, signo fuego, te sientes aplastado, lo entiendo, levántate, sacúdete, mira todo lo que ha pasado, averigua bien de quién fue culpa todas esas cosas que pasaron, y finalmente te vas a dar cuenta que tú fuiste el culpable por no decir que no, por decir que hacía algo que no querías, por vengarte de las personas que no te respetaron lo suficiente, por muchas razones. Cuando verdaderamente tú miras tu vida y dices, de verdad que todo esto me lo hice yo mismo. Ahí es cuando se te van a abrir las puertas a lo que quieres. Pero hasta que sigues pensando que eres víctima de la maldad, o de la falta de atención, o la falta de compasión de los demás, no se te va a abrir esa puerta, porque es que tienes una fuerza muy grande, y esa fuerza no se te puede entregar por completo, para que lo utilices acusando a los demás, aunque sea en silencio, de cómo te han abusado. Cuando ya tú dejas esa costumbre, va a ser increíble el cambio de vibración y el aumento de energía, que de nuevo lo tienes que poner en lo que son tus intenciones. Voy a hablar un momentico para todos ustedes sobre lo que son las intenciones. Nosotros hemos hablado hace muchos años sobre la manifestación, cómo manifestar la prosperidad, una pareja, una casa nueva. La manifestación es un síntoma. Necesitas ir a la causa raíz. Por eso es que estoy aquí con mi visión remota, porque les puedo decir lo que es la causa raíz. La causa raíz de tu manifestación es tu intención. Si no lograste la causa, es porque estás bloqueado en tu intención. Si tienes una pareja que no te gusta o ya no quieres eso más, tu intención te trajo esa pareja o te mantiene con esa pareja. Entonces, no hay que enfocar en manifestación, hay que enfocar en la dinámica de lo que es la creación. Para eso hemos hecho una serie de zooms que esta semana, entre el 23 y el 30, van a ser gratis. Tienen que ver con la creación de una realidad para el país de ustedes. Hay otro zoom que tiene que ver con fortalecer tu chakra del corazón, que cuando está débil, ayuda a que entre virus, enfermedades, porque el chakra del corazón está controlando tu sistema inmunológico. Tenemos otro zoom gratis sobre el plexo solar, ese chakra que está encargado de tu poder personal, también que canaliza las energías de su hígado, su páncreas, su vesícula, su vaso, su sistema digestivo. Y tenemos un zoom especialmente para lo que es la prosperidad de Venezuela, recuerden que la prosperidad significa tener lo que necesitas. ¿Por qué nos vamos a dedicar a Venezuela si no soy venezolana? Porque Venezuela lleva la delantera teniendo que ver lo que es la evolución humana en el planeta. A dónde va Venezuela, aparentemente, es un camino que vamos a tomar los restos de los países. Entonces, entender lo que pasa en Venezuela y ayudar a recrear ese destino, ese futuro de Venezuela nos conviene a todos. Abajo en la pantalla, en el texto, están los links para lo que son esos entrenamientos de creación de tu realidad. Y de nuevo, del 23 al 30 son gratis. Y el día sábado tenemos un entrenamiento para prepararnos para los dos eclipses que vienen, el 30 de ahora de noviembre en Géminis y el 14 de diciembre. Los eclipses traen cambios dramáticos. Si es que tú no has hecho algo para resolver un problema, el eclipse viene y te lo quita, pero de una forma dramática, shocking, y donde de verdad sacuden tu habilidad de mantenerte sintiéndote que eres maestro de tu destino. Eres maestro de tu destino. Había algo que tenías que hacer, no lo hiciste, el eclipse te lo va a resolver, pero también lo va a resolver a un nivel nacional y mundial. Seguimos con Virgo. Signo tierra, muy atado a lo que es la perfección, muy neurótico, pero mucho más claro. Virgo, no estás feliz con tu situación de pareja. Eso te quita mucha energía. Haz un mantra separado para pareja. Si quieres, el mantra que está en pantalla. Y le dices a Dios que ese mantra tiene que ver con pareja. Pero te estás desgastando, aunque no lo hablas. Es como tener un hueco en tu aura donde se te está yendo toda la vitalidad por tu situación con pareja. Que no quiere decir que tienes que dejar la pareja, pero que sí tienes que resolver la confusión mental y los pensamientos compulsivos que no están creando una realidad positiva. Entonces, Virgo, atiende la situación de pareja en lo que es aclarar cómo te sientes. O estos eclipses van a aclarar la situación para ti. Te van a quitar el manejo de tu destino, de tus manos. Presten atención, es bien importante. Libra. Confusiones mentales, que quiero, que no quiero, probé esto, no me gustó, pero todas las cosas que estás probando no te están llenando y lo sabías cuando decidiste hacerlo y seguiste de todas formas porque como tienes tanta disciplina para hacer lo que necesitas hacer para que un proyecto se te dé, se te olvidó o no sabías que en este momento, este momento de la historia del planeta, se están respaldando solamente los negocios, las parejas, los proyectos que están alineados con lo que es tu misión, lo que llena tu vida. En la ciencia ha comprobado que la persona nunca está más feliz que cuando están haciendo algo para ayudar a los demás. Si tu versión de ayudar a los demás no es una versión que te llena, esa no es tu misión. Búscalo, Libra, porque podrías terminar en una bancarrota total, no solamente de dinero, sino una bancarrota en lo que es tu vida. Rápido, que esos dos eclipses van a ser bastante fuertes para ti. Scorpio, ¿has pensado mucho? ¿Estás mucho más claro? ¿O clara? ¿Estás pensando? ¿Estás quitándole los ojos a tus enemigos? Porque si usted tenía ocupado full time, Scorpio, estás quitando los ojos. De nuevo, tiene que ver con manejar la energía de tu mente que es tu herramienta de creación. ¿Vas a crear lo que quieres o vas a seguir desviando tus energías a algo que no quieres? Entonces, ¿qué es lo que quieres? Vuelvo al mantra de la semana, lo vuelvo a poner en pantalla, Scorpio, para que esto lo hagas compulsivamente. Toda la semana porque sabe que tiene pensamiento compulsivo. Haz el mantra compulsivamente. ¿Qué es lo que es un mantra? Una técnica que libera las cuerdas de la mente, que las cuerdas de la mente es la parte más intensa de lo que es la creación de tus intenciones. Entonces, esa herramienta es lo más efectivo que existe en lo que es la historia del planeta desde que Dios nos dio la herramienta de la mente de nosotros para crear nuestra realidad. Entonces, Scorpio, usa este mantra si es que no tienes otro que te gusta más y deja de mirar a los enemigos, de preocuparse sobre ellos, de averiguar qué es lo que están haciendo, de odiarlos, y enfócate en buscar lo que verdaderamente te hace feliz porque saben que veo muchos de ustedes que van a ser multimillonarios porque van a hacer eso y se han desviado de lo que es tener lo suficiente dinero y lo que ustedes quieren por no estar alineados con lo que quieren, por estar reaccionando a lo que están haciendo los demás. Nosotros vivimos en un planeta donde no nos enseñaron que tenemos una mente, todavía la ciencia sigue buscándolo, aunque nosotros mantristas ya lo encontramos totalmente compatible con el padre nuestro original de Arameo y con las enseñanzas originales del planeta. No hemos tenido esa información y no hemos sabido que nosotros hemos creado nuestra realidad mayormente basado en nuestra reacción a lo que está alrededor de nosotros lo que nos está pasando. No pueden hacer eso más. Scorpio ni ninguno de ustedes. Enfoquen en lo que quieren si no saben lo que quieren hagan el mantra por favor Dios ayúdame con mi intención de alinearme con mi misión próspera o el mantra que puse en pantalla anteriormente. Y cuando pasa algo recuerden mis palabras no reaccionas a eso haces lo que tienes que hacer en la dimensión física y suéltalo y vuelve a dirigir tu atención a lo que tú quieres crear activamente. Sagitario estás agitado agitada no duermes por la noche no te puedes quedar sentado tranquilo en una silla vigilando mirando y qué está haciendo eso y por qué no hice eso y por qué me hicieron eso y por qué me quitaron eso y qué hago estás con no solamente pensamiento compulsivo sino como estás jugando un juego de racquetball y la pelota va brincando y tropezando con una pared y después el otro eso es una destrucción de tu habilidad de crear tu realidad haz el mantra de purificación de tu miedo aunque odio y tengo miedo me amo y me acepto aunque odio y tengo miedo me amo y me acepto Sagitario te estás desgastando para ya haz el mantra de purificación y vas a ver como que como si alguien encendió una luz y te das cuenta de lo que tienes que hacer porque es que es lo que quieres hacer hace mucho tiempo Capricornio a los Capricornios se les ha dado una sacudida hace varios años especialmente con el tema de pareja como una cosa que hasta los astrólogos han estado como wow que pasará con Capricornio porque es como si los planetas lo estuvieran preparando para algo resulta ser que estamos entrando en tres años de Capricornio batallando con Plutón Capricornio es estructura orden plan disciplina y Plutón es destrucción de instituciones destrucciones de planes esos dos planetas están en una batalla y van a estar hasta el 23 pero los Capricornios están listos han aprendido ser flexible mucho más claro lo que quieren en pareja y se han dedicado igual que Jesús que era Capricornio se han dedicado a darle estabilidad a sus seres queridos Capricornio felicitaciones y muchas gracias de parte de todos los demás porque estás aquí con un árbol que no se puede sacudir para ayudar en esta transición del planeta Acuario sigues cogeando Acuario pero ya te despertaste ya sabes que los demás todos los demás no son brutos y que tú eres el único inteligente ya te diste cuenta de eso y tu autoestima se fue por el piso te demoró tiempo levantarte de nuevo es verdad que llevas la delantera en lo que es amplitud de mente pero la mente es una dimensión para que ustedes sepan y la dimensión física es otra dimensión en la dimensión mental y causal mental no causal los Acuarios se llevan todos los premios en la dimensión física no se llevan los premios y por eso es que todo lo que nosotros hacemos en nuestro social media facebook instagram youtube etc todo es multidimensional si se le llega a decir al Acuario de que en lo que es multidimensional nada más que está atendiendo la parte mental pero que necesita atender la parte física y necesita atender la parte astral que es donde están todos nuestros enredos emocionales si le llegan a decir eso al Acuario lo hubiera hecho sin problema nadie le informó porque esta información es bastante novedosa entonces aquí con nosotros en nuestros canales de social media etc le damos énfasis a lo que es ese encemblaje de cuerpo que tienen todo el mundo para que ustedes puedan atender las necesidades de todos sus cuerpos energéticos no solamente el físico y el Acuario ya sabe dimensión física moverse hacer decisiones hacer planes llevarlo a cabo hacer esa llamada telefónica no solamente pensar sobre la llamada con la persona y dimensionar dimensión donde están las dimensiones lo que es el cuerpo astral y atender eso en las relaciones ya suficiente con lo que es Acuario piscis el signo más evolucionado ya el piscis no está tan cansado el piscis tiene más energía el piscis está listo para hacer decisiones el piscis está listo quítense del camino pues cuando el piscis ahora dice algo eso va porque es que lleva décadas pensando qué es lo que quiere qué es lo que necesita sin llegar a la conclusión demasiado desgastado el piscis ayudando a los demás o sencillamente preocupándose por los demás se acabó eso así que piscis felicitaciones y a los demás que han pisoteado los piscis que los han usado que no han entendido y no han agradecido es una nueva era soy Francis Fox soy experto en visión remota pongo énfasis en todo lo que es multidimensional porque es que somos multidimensionales como personas pongo énfasis en lo que es entender las estructuras de la mente y perfeccionar esas herramientas que Dios nos dio les invito que esta semana del 23 al 30 se unen a los zooms de nosotros que está puesto en pantalla en el texto que está por debajo que van a ser totalmente gratis ya la semana que viene vamos a cobrar por casi todos ellos aunque el de Venezuela va a seguir gratis y síguenos en las redes sociales que van a aprender mucho que nos va a ayudar a entender el colapso del mundo que conocíamos que los mayas decían que el mundo ese no iba a existir más y pensamos que se acababa el planeta no el sistema y las estructuras del mundo que nosotros conocíamos se está acabando dicen que es el 21 de diciembre 2020 que es cuando se termina de colapsar todo que va a pasar ese día no lo sé va a pasar algo en la dimensión física no lo sé es posible pero en las otras dimensiones se termina de colapsar todo lo que sea jerarquía instituciones todo lo que es de la era que estamos dejando porque entramos en la era de comunidad la era de acuario la era de amistad la era de compasión de compartir plenamente en las otras dimensiones el 21 de diciembre ¿qué es lo que va a pasar? en la dimensión física van a seguir las instituciones y las costumbres feas de abuso de autoridad etcétera pero no se va a respaldar desde las otras dimensiones y ahí va el caos manténganse al tanto de lo que nosotros estamos haciendo agríguense a los zooms de los otros presten atención a nuestro Facebook y a nuestro YouTube que van a entender más las cosas aunque al principio no entiendan de lo que estamos hablando ya cuando hagan dos o tres zooms o miren dos o tres videos de los chats que nosotros hacemos varias noches de la semana van a estar bien montados en el tren que va en la dirección correcta en lo que es este tiempo de tanto caos mucho cariño Sir Francis Fox que no se va a dar que no se va a dar la noche que no se va a dar